a mis heridas cuando se alaban al señor por su amor y su misericordia por quien es bueno aleluya el tiempo pasa las cosas cambian los años duelen por encima de mi como quisiera detener el tiempo y no cometer los errores de ayer pero si no sigues todo eso te pienso el tiempo jamás ya no volverá me quedé presente para vivir contigo y en el pasado tenés que olvidar pensar en la herida que hay en mí y llena mi vida con tu amor lavando tu sangre con mis pecados y llena el vacío de mi corazón pensar en la herida que hay en mí y llena mi vida con tu amor lavando tu sangre con mis pecados y llena el vacío de mi corazón y llena el vacío el tiempo pasa las cosas cambian los amigos vuelan por encima de mí como quisiera regresar el tiempo y no cometer los errores de ayer pero si no sigues todo eso te pienso el tiempo jamás ya no volverá el tiempo presente para vivir contigo y en el pasado tenés que olvidar que no sigues que hay en mí y llena mi vida con tu amor lavando tu sangre todos mis pecados y llena el vacío de mi corazón pensar en la herida que hay en mí y llena mi vida con tu amor lavando tu sangre todos mis pecados y llena el vacío de mi corazón y en el vacío de mi corazón y y y y y